como están amigos buen día bienvenidos a decorando con diversión al canal donde tienen que suscribirse ahora mismo a ver estoy aquí con este hermoso crisantemo de color amarillo y pues ya que ha florecido he decidido hacer este vídeo para mostrarte para brindarte algunos consejos de cómo cultivar y cómo cuidar esta hermosa flor el crisantemo es una hermosa planta de exterior la cual puede sembrar directamente en el suelo del jardín o en macetas aunque se trata de una planta de exterior que necesita bastante luz solar no soporta el sol extremo tampoco no soporta las corrientes de aire y en el caso del capullo de la flor no se abre así como en este caso esta es la forma correcta en que tiene que abrirse en el caso no se abra de esa forma es porque puede hacer una de las causas porque no recibe la cantidad de sol adecuado necesita un riego moderado pero durante la época de verano es importante aumentar la frecuencia del riego y humedecer toda la planta con todo y hojas para que pueda resistir a las altas temperaturas las bajas temperaturas suelen ser muy perjudiciales para este tipo de planta así es que lo ideal es mantenerlo entre los 14 y 18 grados durante los meses de verano es importante aumentar el riego y sobre todo abonar más es necesario podar y eliminar las hojas secas y las flores marchitas como en este caso las flores que ya se están secando también esto sirve para dejar la planta con un aspecto más hermoso ya que estas flores que ya están secando pueden como que restar belleza a la hermosa flor de crisantemo para la reproducción de esta planta se puede hacer por dos gajos que brotan en la parte baja de la planta cerca de las raíces o por esquejes en realidad es una planta bastante fácil de cuidar bastante sencilla que puedes tenerlo en tu jardín espero que tú también compartas con nosotros los cuidados que utilizas para cuidar y cultivar tus crisantemos un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo y no olvides suscribirte comentar y compartir este vídeo hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!